La televisión pública ha comenzado el año por todo lo alto y no se ha quedado corta en sus críticas a la oposición. El programa Cachitos, polémico por los rótulos con los que trata la actualidad, ha vuelto a crear polémica esta noche vieja. Este año ha habido de todo, pero lo que no ha faltado ha sido el blanqueamiento al gobierno de Pedro Sánchez, evidenciando, una vez más, la politización del ente. Uno de los rótulos que más polémica ha causado y que ha revolucionado las redes ha sido en referencia a la ley de amnistía. En él se leía que si te ha tocado este año un cáncer de mama, lo de la amnistía igual lo relativizas. Un rótulo que ha generado gran malestar y controversia. En su contra ha salido una usuaria en X asegurando que ha padecido cáncer de pecho y que la ley de amnistía sigue siendo un atentado contra el Estado de Derecho. También ha generado gran molestia entre las asociaciones contra el cáncer de mama. Algunas de ellas han alzado la voz en redes sociales asegurando que el tema no es para banalizar ni para mezclar con política. Quien también se ha manifestado ha sido uno de los guionistas del programa. Quien ha mentido asegurando que el rótulo no apareció y que es un montaje. Pero atención porque aquí no acaba todo. Tampoco faltaron los ataques a los líderes del PP y Vox. Otro de los rótulos más comentados de la noche fue en una de las canciones más escuchadas de 2023. Noche entera, aunque eso sí, con un leve matiz y una mofa al líder del PP, Alberto Núñez Eijo. Aunque no fue el único guiño al PP, tampoco pasó desapercibida la campaña electoral que llevaron a cabo con la banda sonora de Verano Azul, en la que han aprovechado para relacionar de nuevo a Feijó con la corrupción y el narcotráfico. Tampoco salió ileso el líder de Vox. Los guionistas aseguraron que los protagonistas de la canción tienen mejor currículum que Santiago Abascal. Lo llamativo de todo esto es que estos rótulos burlescos son redactados por la televisión pública, la misma que se quejaba de la politización del ente durante el gobierno de Rajoy. Y mientras que la televisión pública arropaba y blanqueaba a Pedro Sánchez y su gobierno durante la noche vieja, Jennifer Hermoso se colaba en el programa especial de las campanadas durante escasos segundos, embolsándose hasta 30.000 euros de dinero público.